Hola, buenos días. Estoy haciendo este vídeo a razón de la propuesta de la dictadura cubana que ha convocado a los ciudadanos cubanos y a la familia cubana a un sufragio o un comicio para aprobar un código de familia. El mensaje primero es para los dictadores. La familia cubana no necesita un código de familia. La familia cubana tiene sus propios códigos que se han transmitido de generación en generación y que ustedes violan continuamente. La familia cubana lo que necesita es libertad y un cambio de sistema. De ese sistema fallido, comunista, criminal, a un sistema que le garantice el soporte y la cobertura de todas sus necesidades básicas. Me parece, y este mensaje ahora mismo va dirigido a todo el exilio cubano, a la familia cubana y especialmente a mi familia. Los dictadores comunistas y criminales han destruido durante 63 años todas y cada una de nuestras libertades. La familia cubana, la familia en sentido general, es el núcleo más importante de la sociedad. El exilio cubano ha sido un exilio y es, en su mayoría, condenado a vivir lejos de su familia y a ni siquiera poder visitarles. Ha sido tildado de terroristas, de criminales, con tal de negarles el derecho a los cubanos de poder entrar en su propio país. Sí disentimos de sus ideas comunistas. Para poder entrar en Cuba hay que no criticar, hay que no luchar contra el comunismo, hay que no expresar, hay que bajar la cabeza y encima mantenerlos a los dictadores que viven de remesas, de fraudes, de robo, de todo. Y sobre todo, viven y hacen leña de la violación y de la destrucción de la familia cubana. Por eso yo digo que tan solo el hecho de ir a votar, ya sabemos que, bueno, los fraudes siempre lo van a hacer porque ellos no permiten supervisiones internacionales, por jueces neutros, ni nada. Ahí en Cuba ya sabes que da igual que vayamos o no y que votemos en contra o no, porque el fraude está institucionalizado. Pero yo le digo a mis familiares particularmente, si van a votar, el solo hecho de ir a votar ya está asumiendo de que es justo que se someta a votación un código de familia. No es justo porque sale del centro de un régimen comunista, sin libertad, sin separación de poderes, con secuestro total de todas las leyes, de todo el sistema judicial y de todos los poderes del Estado. Con lo cual, nada de lo que hagan es legítimo ni legal. Y no necesitamos códigos que nos desamparen del derecho que tienen los familiares de orientar a las nuevas generaciones de los poderes sobre sus hijos. Entonces, yo le digo a mi familia, el solo hecho de ir a votar a favor y para blanquear la propia dictadura que nos mantiene alejados y que me impide entrar a mi país natal y me impide estar y abrazar a mi familia cuando me venga en ganas. Tan solo ese hecho me causaría a mí una profundísima decepción. Lo sufriré muchísimo. Pero pueden ir levantando una tapia en el cementerio de Colón. Porque yo no voy a dejar de luchar contra el comunismo, contra la injusticia y por la libertad de mi amadísima patria. No al código de familia. Patria y vida. Y viva Cuba libre. Y viva la familia cubana en libertad. Y viva la familia cubana en libertad.